¿Por qué? Si ella llega a salir o está comitiendo, va a cometer una omisión, lo que es el municipio en cuanto a seguridad pública. Entonces, ¿nosotros vamos a encargar de ello? Sí, claro. Pregúntame. Ahorita nosotros vamos a elaborar la denuncia y necesariamente nos vamos a dirigir a lo que es Procuraduría para que, obviamente, se haga toda la información, todos los años presentes, para que esta no quede a la deriva ni se comete a la presión como tal. Ya tenemos el vecino, obviamente, tenemos algo penal, está alcoholizada la chica. Tenemos que esperar a que el alcoholismo que ahorita tiene se le baje. Eso es mañana por día mañana. Sí, claro. Yo lo entiendo perfectamente. Yo te lo digo porque soy abogada, también tengo otro abogado ahí y también el trabajo. Y le agradecemos muchísimo. Espérame. Ahorita lo que dan la denuncia es que esa la meta es su trabajo. Ya tenemos los dos. Estamos para apoyarnos. Gracias. 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 Gracias.